de inicio a la clase programada para la tarde de hoy vamos a hablar acerca de las clases de licencias o registros comerciales continuando con el tema de la clase anterior licencia o registro comercial tipo a es aquella que ampara las actividades exclusivas de comercio al por mayor como los bancos comerciales e hipotecarios transporte internacional y otros además de amparar las prestaciones de servicios licencia o registro comercial tipo b es necesaria para ejercer el comercio al por menor o sea la venta de bienes al consumidor con la representación de agencias productoras o mercantiles y la actividad de empresas individuales o colectivas de prestación de servicios a terceras personas es necesaria para actividades como cantinas espectáculos públicos panadería servicios profesionales expendio de combustibles farmacias imprentas etcétera licencia o registro industrial personas naturales o jurídicas que se dedican a las actividades extractivas manufactureras así como a la venta al por mayor y a es y al estado la necesitan las empresas constructoras recursos y el financiamiento de una empresa los recursos para el logro de los objetivos de una empresa constituyen un factor fundamental por lo que es importante identificarlos y que y que su desempeño lleva a la organización empresarial a obtener un óptimo aprovechamiento de los mismos se clasifican en humanas constituyen el capital más valioso de la empresa materiales bienes tangibles que posee la empresa financieros valor del dinero para el desarrollo de sus actividades técnicos completan la función de otros recursos entre los recursos de la empresa podemos ver los humanos y entre ellos podemos mencionar los directivos los ejecutivos los oficinistas los operativos entre los materiales podemos mencionar equipos materiales de insumos y herramientas entre los económicos podemos ver dinero en bancos acciones dinero efectivo e inversiones y entre los técnicos podemos ver la tecnología sistema de mercado y patentes la diferencia entre una organización y una empresa ¿verdad? hemos venido hablando de empresa ahora hablamos de organización y por supuesto que existe pues una diferencia en cuanto a esta terminología dice que una organización se refiere a una actividad realizada por varias personas para obtener un determinado fin y una organización puede ser un club de baile una asociación de niños exploradores un grupo de trabajo una empresa es una organización que tiene como fin la obtención de bienes económicos componentes esenciales de una organización toda organización cuenta con componentes básicos o esenciales entre los que se encuentran tipos de organizaciones un grupo de personas que interactúan entre sí un conjunto de tareas o actividades que se realizan de forma coordinada con el fin de alcanzar algún objetivo objetivos y metas recursos o materiales normas o convenciones que definen la relación de las personas y su rol en la organización las organizaciones se pueden clasificar de diversas formas a continuación vemos algunas de las más relevantes vemos según su estructura las organizaciones pueden ser formales e informales a grandes a grandes rasgos la primera es planificada y cuenta con una estructura jerárquica definida junto con normas de funcionamiento la segunda en tanto nace de manera espontánea por la afinidad de las personas y el descubrimiento de intereses comunes que quiere decir que dentro de una estructura de una estructura formal verdad para que esta exista la misma ha pasado por un periodo de planificación es decir la misma no es que fue creada de forma espontánea sino que fue planificada verdad cuenta con una estructura cuenta con una estructura orgánica es decir ella está estructurada sugerente su sugerente los departamentos verán los distintos departamentos y sin embargo la informal capital ella nace de forma espontánea ¿verdad? por la afinidad de las personas y descubrimiento de interés que tienen intereses comunes según la ganancia tenemos organizaciones con fines de lucro organizaciones sin fines de lucro organizaciones con fines administrativos entre las organizaciones con fines de lucro son agrupaciones de capital privado que comercializan bienes y servicios es decir que ellas buscan ¿verdad? mediante la distribución de un bien o de un servicio ellos buscan que lucrarse o obtener recursos económicos las organizaciones sin fines de lucro tenemos las ONG son agrupaciones sociales cuyo fin es cubrir necesidades de la comunidad y tienen independencia financiera es decir no depende de ningún gobierno organizaciones con fines administrativos son aquellas organizaciones creadas por un gobierno para brindar servicios a la comunidad dice según la estructura según su estructura pueden ser formales o informales y tal como lo dijimos anteriormente las formales son aquellas que surgen de manera liberada y se establece un patrón de relaciones entre sus componentes para el logro eficaz de sus objetivos las organizaciones informales surgen infontáneamente debido a las actividades e interacciones de los participantes según la propiedad organizaciones privadas son aquellas en las que el capital es privado y no es del estado organizaciones públicas son aquellas en la que existe participación del gobierno es decir que ahí el gobierno si entra en cuanto a la toma de decisiones mientras que en las organizaciones privadas pues el gobierno no tiene nada que ver con la toma de decisiones sin embargo es quien pues regula ¿verdad? el funcionamiento ¿verdad? mediante sus instituciones según su tamaño las organizaciones pequeñas son aquellas que tienen entre 10 a 49 miembros las organizaciones medianas son aquellas que tienen entre 50 y 199 miembros las organizaciones grandes son aquellas que tienen entre 200 y 1000 miembros ejemplos de organizaciones algunos ejemplos de organizaciones son las ONG aquí por ejemplo hacemos mención de una que pues es muy famosa como lo es la Cruz Roja las empresas tenemos la Kodak la Toyota y la Nestlé ¿verdad? que son empresas muy posesionadas dentro del mercado y que son muy conocidas clubes deportivos como club atlético del Madrid club deportivo de Guadalajara por ejemplo aquí en nuestro país vemos otros clubes deportivos por ejemplo el club atlético veragüense es un club ¿verdad? iglesia, iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días iglesia católica y la iglesia evangélica ¿verdad? entonces con esto nosotros logramos observar ¿verdad? la clasificación que se da en cuanto a los tipos de organizaciones que existen ¿verdad? la diferencia que existe entre lo que es una organización que pues no busca no busca un lucrarse sino más bien pues busca un interés común que tengan ¿verdad? eh los miembros que la conforman y por su parte pues las empresas por lo general ellas buscan un lucro a través de la distribución de un bien o de un servicio vimos ya los tipos de licencias que existen los tipos A los tipos B los tipos de registro industrial ¿verdad? los diferentes tipos de registro que existen ¿verdad? dentro de nuestro país y que pues son expedidos por el Ministerio de Comercio e Industria ¿verdad? que quien cuando usted va a solicitar por ejemplo un un recurso un registro perdón comercial tipo B por ejemplo que habla de por ejemplo de cantinas es una actividad pues que está regulada entonces ¿qué ellos hacen? ellos te piden a ti otros requisitos que están eh de la mano de instituciones como el Ministerio de Vivienda en cuanto a lo que es la zonificación ¿verdad? porque ellos tienen que ver bien donde tú vas a estar ubicada y que no tengas eh cerca por ejemplo alguna iglesia alguna escuela ¿verdad? situaciones estas que nos regula ¿verdad? lo que es el Ministerio de Comercio en nuestro país ahora vamos a pasar a voy a pasar a preguntarles hacerle algunas preguntas que tengo para ustedes en cuanto al tema desarrollado y a a a a a Gracias por ver el video.